no ladies and gentlemen welcome to lucha manga here and the lvi show bienvenidos a lucha manga la primera lucha que vamos a tener es para la el título extremo de mujeres y es una lucha extrema caídas donde quiera misteria contra sudi penha vamos a ver y disfrutar the following contest is an extreme rules and free women's championship championship from mexico and free women's she is the champion marma lab with all the build-up over the last few weeks this match is guaranteed to not disappoint you know cold let's go down in the record books as an instant classic you have wwe's absolute best preparing to square off here ¡Gracias! 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 Ahí está el referir mostrando el título a las dos luchadoras y vamos a sonar la campana para que comience esta lucha que gane la mejor que la noche, señoras y señores, que tenemos para ustedes hoy yo soy Michael Cole, junto a la Hall de Famer Jerry the King Lawler y sabes, Michael, yo he estado esperando a esta noche por un muy largo tiempo, vamos a ir oh, sí, esto es absolutamente fantástico y la parte del equipo no, 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 entonces no, 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 no o no y la parte de frente si, no, 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 no y la parte de frente es un buen Obrigado y la parte de frente ¡Sidewalk Slam! ¡No, wait! ¡Nice reversal! ¡Sinete a avoid that! ¡No, wait! ¡Nice reversal! ¡Got out of the way of that one! ¡Ahí rompequijada de parte de Misterio! ¡No, wait! ¡Nice reversal! ¡Not today! ¡Too fast! ¡Reversal! ¡Ella tiene Misterio nuevamente! ¡Y ahí contra-ataca! ¡Sweetie Peña! ¡No, wait! ¡Nice reversal! ¡Here we go! ¡No, wait! ¡Nice reversal! ¡Oh, they couldn't find a home for that one! ¡Well, it certainly wasn't due to a lack of trying, Michael! ¡Caught Square on the chip with a super kick! ¡Ow! ¡Side's gotta hurt! ¡Nice dodge there! ¡Well, that was a wild strike! ¡Talk about missing the target! ¡Yeah, look like it was completely out of desperation! ¡Dodges to the side! ¡That one! ¡Oh, that headlock's on tight! ¡She's absorbing some offense here! ¡But I'd be surprised if she doesn't find a way back in control of this thing! ¡But it's the thing! ¡You have to perform if you want to bask in that WWE glory! ¡And there's an elbow drop! ¡And she's making it look easy! ¡Ouch! ¡Ouch! ¡To the face! ¡Again! ¡She should wear a steel mask! ¡Not today! ¡Too fast! ¡You have to wonder how much punishment that back can withstand! ¡Well, out here you have to be able to think on your feet lightning fast! ¡One mistake! ¡One moment of hesitation! ¡And you can find yourself in a world of hurt! ¡Quick sinking to avoid that! ¡Oh! ¡She really likes that move, huh? ¡It was your first clue! ¡What a wild attempt to strike your opponent! ¡I don't know if she could have been further off tomorrow! ¡That was like a haymaker! ¡Like she would have taken that big home run swing! ¡You have to possess a different type of focus to punish an opponent like this! ¡Yeah, you really have to enjoy hurting someone! ¡Getty back into the ring now! ¡King, you can take a breath! ¡Get the crowd that got knocked over! ¡Woooh! ¡Oh! ¡Oh, talk about getting flattened! ¡Mas hasta ahora se ve que está dominando! ¡Oh, wow! ¡Oh, once you get out of the ring! ¡Anything that can happen! ¡You get exposed to the barricades! ¡And all of it can be used to cause massive damage! ¡We're looking at complete domination here! ¡Are we going to see it? ¡Oh, my gosh! ¡No, no, no, no! ¡She just did not let up! ¡Su triunfo! ¡Su victoria! y no fue así ahí, suplex alemán ahí la plancha vamos a ver una, dos uh, cerca, muy cerca ahí la plancha nuevamente una se levanta misteria nuevamente reversa ahí contraataca a Sudi Peña oh, otra reversa de parte de él codazo de espalda otro codazo más no hay nadie 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 ahí Sini Peña la vuelve a meter dentro del ring y ahí ella vuelve y se enfrenta a misteria dentro del ring ahí, oh, otra banda ahí la plancha una, dos dos y oh, reversa una y se levanta a Sudi Peña el misterio hacia la esquina reversa de parte de Sudi Peña ahí va Super Salaman y la plancha nuevamente una dos y tres señoras y señores tenemos una nueva campeona extrema aquí en Lucha Manga Switi Peña es la nueva campeona vamos a ver la repetición de esta lucha y luego seguiremos con más acción aquí en Lucha Manga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y el primer campeón de la noche viene a terminar en una manera divertida y si ese campeón es una indicación de lo que hay que esperar aquí la noche estamos en por una excelente noche ¡qué un campeón que fue el campeón señoras y señores gracias por acompañarnos todos los días hasta que la pierdan nuevamente así que vamos a continuar con más acción aquí en Lucha Manga aquí en el LVI Show y acuérdense que estamos cuatro semanas lejos del próximo pay-per-view de Battleground no se lo pierdan 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 no se lo pierdan